Te digo adiós si acaso Te quiero todavía No sé si he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero si se te gusta Volveré a amar así Te digo adiós si acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño Muera dentro de mí Pero te digo adiós Me lo sembré en el alma Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero si se te amé mucho Volveré a amar así Volveré a amar así Me lo sembré en el alma Me lo sembré en el alma Me lo sembré en el alma Me lo sembré en el alma